¡Suscríbete al canal! Y celebran, tienen que celebrar con, no contra. Todos. Absolutamente todos. Y ayer marca el gol Militao y Courtois, en lugar de irse, tiene a su hinchada enfrente. Caminas 25 metros, te diriges a ellos, les abrazas desde lejos. ¿Estabas escuchando Courtois un minuto antes? No, pero es importante. Es un atenuante importante. Voy a terminar muy rápidamente. Es muy importante, Petón. No entiendo dónde quieres ir. Simplemente contéstame una cosa. Ya, pero si sabes dónde quiero ir, que no me tuerzas el discurso. ¿Sabes qué pasa? Que a lo largo de la noche, ya verás, por mucho que lo intente Josep, solo por la diferencia de número, yo voy a tener meros probabilidades de hablar. Así que déjame, planeé un discurso un poquito coherente y así nos entendemos. Y luego ya me callo mucho rato. Y escucho y ya diré lo que tenga que decir. Y Courtois se va, en lugar de con, contra. Contra la hinchada. Una hinchada que fue suya. Es decir, Courtois ha sido, este año pasado no, porque se lesionó, los dos últimos, el mejor portero del mundo. Lo que no hubiera sido sin el Atlético de Madrid. Es imposible. Lo contrario no es demostrable. Que ha sido el mejor portero del mundo y que estuvo en el Atlético de Madrid es demostrable. Así que, por propiedad transitiva, porque sucedió. Empieza en el Atlético de Madrid, cuando cantaba en los balcones. Cuando tú celebras de esa manera, te pueden pasar dos cosas. Bueno, la primera es que al final del partido, llegue un chavalín que se llama Ángel Correa y con un recorte te mande a Cuenca, te empate el partido. Ángel Correa, Ángel Correa, que fue operado, recuerdas, a corazón abierto porque se moría. Y el Atlético de Madrid, esto lo cuenta muy bien Matías Lámens, el presidente de San Lorenzo de Almagro, le pagó la operación sin estar fichado, le pagó a San Lorenzo de Almagro sin saber si se iba a poder recuperar, esperó seis meses a que pudiera jugar y ahora, 430 partidos, es capaz de hacer lo que hizo anoche para que vaya a Thibaut Courtois, para que vaya a Thibaut Courtois a decirle a Ángel Correa cuál es el lado bueno de la vida, que es lo que le dijo a todos los aficionados del Atlético de Madrid.